¿Diga? Buenas tardes. Espero no molestarla. Claro que no. ¿Buscaba a alguien? De hecho, vine a verla usted, señora. No nos conocemos. Soy Selenia. Selenia Bural. Selenia. Pase usted. Le traje estas flores. Ismael me contó que estaba enferma. Le deseo que tenga salud. Sí, gracias. Ismael no está en casa, ¿cierto? No. De hecho, yo quería conocerla desde antes, pero no había podido venir. Vine inesperadamente porque quería sorprenderla. ¿Podríamos conversar? Bueno. Ismael probablemente ya se lo dijo. Y es que todo pasó tan rápido. Mi enfermedad también afectó el proceso. Pero aunque sea tarde, finalmente ya estoy aquí. Selenia, no estoy en contra tuya. Pero es que todo esto... ¿Selenia? ¡Sorpresa! Como tú quieres que las cosas sean tranquilas, yo lo solucioné. Ahora ya conozco a tu mamá. Me da gusto. Oye... Me hubiera gustado saber que vendrías. Pero no habría sido sorpresa. Discúlpenme. Estoy cansada. Me iré a la cama. Claro, y por favor, discúlpeme por molestarle a esta hora. Espero que pronto se sienta mejor. ¿Cometí un error al venir? Claro que no. Pero mi madre, ya te lo había dicho, no se ha sentido bien. Pero pensé que se iba a sentir feliz. Mi madre no supera la muerte de mi padre. Todavía no puedo aceptarla. Le cuesta mucho aún. No te lo tomes personal. No se trata de ti. Ella... ha sido muy reservada. Desde el funeral, no le gusta hablar con ninguna persona. Es normal. No ha pasado mucho tiempo. No estoy triste. Solo un poco molesta conmigo. Por no haberte escuchado. Creo que sí había una razón para no conocerla. No es que yo no quisiera. Pero... dada su situación... necesita más tiempo. Sí, lo entiendo. Tienes razón. Te tengo a ti. Voy a estar bien. Bueno, debo irme. Ya es tarde. Selenia... Es para ti. ¿Qué hermoso es? No tanto como tú. Pero... fue el más bello que encontré. Claro que es bello. Gracias, cariño. ¿Y no me lo vas a poner? Se ve hermoso. Gracias, mi amor. Bien hecho, mamá. Felicidades. En serio. Qué bueno que pagaste la deuda de tu yerno. ¿Cuántas veces te lo debo decir? Solo quiero ver feliz a tu hermana. Nadie debería preocuparse por el dinero. Tal vez no te preocupes, pero esa cantidad para él es una fortuna. Estoy dispuesta a pagar más que eso. Por cada segundo que vea a mi hija contenta. ¿Acaso puedes escuchar lo que me estás diciendo? Compraste la felicidad de Selenia... ...y con alguien que no vale nada. Yo no compré nada. Por favor, entiéndelo. Eso es lo que hiciste. Compraste a ese tal Ismael. ¿Qué diría Selenia si se entera de esto? ¿Le daría gusto? Selenia no se va a enterar de esto. Además, yo nunca compré a nadie. No le habría dado nada a Ismael si no supiera que la ama. Yo sí puedo confiar en él. ¿Así de fácil se puede ganar tu confianza? Tú sabes que no es nada fácil. Pero esa deuda no es culpa de Ismael. Él es una víctima. Pobre de él. Es culpa de su padre. Di lo que quieras, pero yo no confío en Ismael. Y nunca lo haré. ¿Ya se fue? Sí. Madre, por favor, no lo hagas. Trata de entenderme un poco. Sí lo sé. Sé que hice algo mal. Pero si dejo a Selenia, todo estará mucho peor. Acabaría con ella. Dime qué hacer. ¿Qué quieres que se muera por mi culpa? Ni Dios lo quiera. Entonces ya cálmate. Además, digas lo que digas. Aunque no me veas a la cara. Es con Selenia con quien tengo que casarme. Pero no por el dinero. No es por la deuda. ¿Sabes qué pasó hoy? Su madre me dio el dinero. Tengo los pagarés. Todo se acabó. Nos salvamos. ¿Ahora entiendes? Se lo debo. ¿Y aceptaste el dinero así nada más? Qué poca vergüenza. No soy un sinvergüenza, madre. Me dio pena. Pero lo tuve que aceptar. ¿Qué más iba a hacer? Era la única salida. Ahora la única manera de pagárselos es haciéndola mi esposa. Mira. Hoy pusimos la fecha. En una semana se realizará. Y hasta ese día... No me pidas que vaya a esa boda, Ismael. No voy a ir. Si no... Vienes a la boda, madre. Me pondrás en una situación difícil. ¿En qué situación me pones a mi hijo? No volveré a hablar de este tema. Pues no pienso ir a esa boda a mentirle a toda una familia. Gracias por ver el video. No volveré a hablar de esta manera. No la lengua. Gracias. Gracias.